Estamos aquí en México, en Guadalajara más concretamente, donde mañana estaremos empezando una plataforma para el diálogo en torno a las temáticas de cuidado en conjunto con Calas. Pero ese tema, si a ti te parece bien, lo vamos a tratar la semana que viene, porque también es un tema, por supuesto, de los ejes de nuestra conferencia, en este recorrido que estamos haciendo semana a semana por los 34 ejes de la conferencia. Hoy te propongo, en la medida que estamos en la semana del acceso abierto y en la medida de que este programa está prácticamente destinado al acceso abierto, bueno, hablar de este tema que, por supuesto, es también uno de los ejes de nuestra conferencia. Como tú bien decías, durante esta semana, Claxo, junto a otras muchas instituciones y agencias con las que trabajamos, dedicadas a la formación, a la investigación y a la promoción de la ciencia y tecnología, está celebrando la Semana Internacional del Acceso Abierto. En estos días, Claxo va a tener una presencia muy importante organizando, oficiando o participando a través de distintos referentes en la materia, en eventos de distinto tipo, seminarios, coloquios, clases abiertas, simposios, libros, podcasts, entre otras actividades. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque el acceso abierto y libre al conocimiento científico, como tú bien sabes, fue, es y será una de nuestras banderas más importantes, una de las banderas más importantes de Claxo, y por eso estamos participando en la organización de esta semana. Tenemos que recordar que la promoción del acceso abierto a la producción académica latinoamericana y caribeña es una forma de democratizar el conocimiento de nuestros objetivos fundacionales. Este es uno de los objetivos fundacionales de Claxo, y creemos que en los últimos años, además, ha tomado una importancia aún mayor. Y esta importancia se debe a que, como nunca antes, el acceso al conocimiento se ha ido convirtiendo en uno de los nudos centrales de la desigualdad, y por eso, en nuestra conferencia, las tramas de la desigualdad de junio del año próximo, este tema estará muy presente. Creemos que defender el conocimiento como un bien público que se distribuye a lo largo de la sociedad de manera equitativa, libre, colaborativa y no comercial, es también una forma de combatir la pobreza y la desigualdad y promover la participación, o fortalecer, más bien, la participación democrática. En esta lucha en la que estamos comprometidos desde Claxo, como te mencioné, tenemos muchas acciones, ¿verdad?, que estamos realizando en el marco de esta semana, pero también acciones permanentes dentro de nuestras líneas estratégicas en Claxo, como, por ejemplo, la librería latinoamericana de ciencias sociales, que ofrece en descarga libre más de 3.500 libros de distintas colecciones. También la red de bibliotecas virtuales, que tiene más de 100.000 textos de la red de centros que forman parte de Claxo y de los grupos de trabajo. También el portal conjunto con la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, con Redalic, que ofrece acceso abierto a casi 300.000 artículos de 650 revistas de ciencias sociales y humanidades de la región. Y también, por supuesto, este espacio, Claxo TV, que en estos últimos años, además, de pandemia y cuarentenas, está teniendo un papel más que destacado, con muchos documentales, entrevistas, clases virtuales, conversatorios, etc. Entonces, nuestro programa de publicación también ha sido uno de los canales a través de los cuales nuestros investigadores, investigadoras, intelectuales, académicas, académicos, pueden difundir sus resultados, los resultados de sus trabajos, de sus reflexiones, de sus investigaciones en las distintas áreas del saber. Quiero destacar un número nada más, porque sé que siempre es impresionante para todos, todas, todas quienes escuchan, ¿verdad? Que es el caso de nuestra librería latinoamericana de ciencias sociales, que tiene más de 30 millones de descargas, por lo menos 30 millones de descargas, en el último año, ¿verdad? Y que el acervo se ha ido construyendo, se ha ido, digamos, mejorando, multiplicando con los centros miembros, pero también en convenios con otras instituciones. Algunas de ellas las hemos mencionado aquí en estos espacios de Infoclaxo, ¿verdad? La Biblioteca Ayacucho de Venezuela, la Universidad Nacional General San Rimiento de Argentina, el Centro María Civil y Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, Calas, con quien estamos hoy organizando esta actividad aquí en Guadalajara. También coediciones con sellos editoriales comerciales, como Siglo XXI de México y de Argentina, o firmado hace poquitos días Blossom Press de China, entre otros. Entonces, te decía al comienzo de esta columna, te decía, bueno, estamos en esta lucha, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de lucha? Porque, bueno, Claxo y otras instituciones de formación y de investigación se encuentran más que comprometidas en promover la democratización del conocimiento y esto se lleva a cabo en un contexto, como hemos mencionado en otras ocasiones, de creciente mercantilización del sistema educativo y del sistema académico. No vamos a desarrollarlo hoy en el marco de esta columna porque lo haremos otro miércoles, pero queremos marcar que justamente esta defensa del acceso abierto y de los repositorios de nuestra librería latinoamericana, del conocimiento como bien público, en definitiva, es, bueno, también ir en contra de esta tendencia a la mercantilización del conocimiento y también de los resultados de las investigaciones. Karina, te escuchaba con mucha atención y los datos que nos dabas a conocer realmente son muy impactantes porque habla de una política relacionada con el acceso abierto que está rindiendo sus frutos, digo, en los niveles de impacto, de conocimiento, de los materiales, de acceso al conocimiento y tratar de evitar la lógica de mercantilización de la que tú hablabas. Pero, ¿qué sucede a nivel mundial con respecto a esto? ¿Realmente se está pudiendo poner en jaque estas lógicas mercantiles cuando se habla de conocimiento? ¿Cuánto queda de esa batalla? Tú hablabas algo así o ponías una palabra similar, digo, ¿cuánto queda de esa lucha de a quién más para seguir prendiendo estos temas? Bueno, me encantaría decirte que queda muy poquito y que estamos triunfando en esa lucha, pero lamentablemente no, estamos en plena, digamos, debate y en pleno desafío por esa democratización del conocimiento y sobre todo por ir en contra de estas tendencias mercantilizadoras. Se ha avanzado, América Latina y el Caribe en ese sentido es, creo yo, un ejemplo y el trabajo que hace Claxo también en relación, bueno, a estos datos que presentaba de la librería latinoamericana. Pero queda mucho, mucho por hacer, tenemos otras líneas de trabajo que estamos impulsando que van de la mano con esta que estamos presentando hoy, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la evaluación del conocimiento y la evaluación académica, donde a veces se establece como uno de los requisitos justamente la publicación, no en acceso abierto, sino en esas grandes editoriales de revistas, digamos, que en definitiva están mercantilizando el resultado de las investigaciones. Te propongo que todo ese tema lo podamos desarrollar en otra columna, ¿verdad? Porque ese también va a ser uno de nuestros ejes aquí en México en siete meses aproximadamente en nuestra conferencia de Ciencias Sociales y Humanidades.